Y vamos al encuentro, queridos amigos, de la siguiente noticia, porque fíjense que hay un hackeo de mensaje directo que ha afectado a cuentas de todo tipo y ha obligado a la suspensión de todas las cuentas afectadas en TikTok. Se trata de un error que existe desde la creación de TikTok, es decir, que siempre ha estado ahí, pero nadie había detectado su existencia hasta hace escasos días. Y para hablar de esta importantísima noticia, tenemos por conexión a nuestra experta Marta Pardo Parra. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida otra vez. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Gabriel. Un placer recibirte, Marta. Y, bueno, cuéntanos un poquito de este tipo de hackeo por mensaje directo, por TikTok, ¿no? Sí. Es verdad que vamos a hablar hoy. Se ha producido sobre una de las plataformas que más usuarios mueve a nivel global. ¿Y por qué? Pues es una de las plataformas favoritas de los ciberdelincuentes para causar un daño masivo porque es muy fácil y muy sencillo llegar a millones de usuarios. Entonces, esta vulnerabilidad, digamos, que es un poco innovadora porque toma el control de la cuenta del usuario sin ninguna interacción con el usuario. Lo normal es verdad que se usan muchos mensajes fraudulentos siempre los ciberdelincuentes para hacer que el usuario haga algo, pero en este caso el usuario no tiene que hacer nada. O sea, simplemente al abrir el mensaje ya se activa el malware, ya toman el control de la cuenta, hace que la víctima pierda el acceso y le roba la cuenta. Con lo cual, al tomar el control de la cuenta del ciberdelincuente, pues puede ver los vídeos privados que tenga en su cuenta. No solamente eso, sino que además es que puede hacer una suplantación de identidad y porque es el dueño de esa cuenta. Entonces, esto en un principio se dirigió de una forma masiva, pero es verdad que en este caso también se han dirigido un poco a cuentas de alto perfil. Por ejemplo, la cuenta de Paris Hilton, que tiene 10 millones de seguidores. Por eso esta plataforma es tan jugosa para los ciberdelincuentes. O como, por ejemplo, la cadena estadounidense CNN o la empresa japonesa Sony. De hecho, como has comentado, la cadena estadounidense CNN tuvo que suspender su cuenta durante varios días hasta que pudo volver a retomar el control, porque ha sido una decisión de TikTok el suspender todas las cuentas. Pero es verdad que también han dicho que posiblemente en breve volverían a la normalidad todas estas cuentas, porque están evaluando las medidas de seguridad a tomar para evitar que esto ocurra. Son cuentas tan importantes y imagínate, como tú estás comentando, Marta, el caso de Paris Hilton, que realmente tiene monetizado de manera muy fuerte su cuenta el perjuicio que le ha significado la suspensión de esa cuenta. Sí, sí, porque además realmente en este caso los ciberdelincuentes no han llegado a publicar nada, que se sepa. Entonces no han llegado a hacer nada, no ha dado tiempo. Pero es verdad que tener tu cuenta abajo impide que la gente te vea y es un perjuicio grave de imagen, obviamente. Para gente que está viviendo de esto, porque hay muchísima gente ya, estos creadores de contenidos que dependen muchísimo de sus cuentas. Hay que ver que realmente cobran muchísimo dinero por esos seguidores y hay verdaderos grandes negocios montados detrás de las imágenes de estos influencers, tanto en TikTok como Instagram, Facebook y en menor medida Twitter. Marta, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte. Encantado de recibirte. Y pronto estaremos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.